¿Cómo va esta socialización que viene para el Cesar de parte de Asocajas? Realmente es importante este programa de vivienda de interés prioritario, el programa llamado Vipa, porque para la región le va a dejar grandes recursos, grandes oportunidades para atender el déficit habitacional. En este momento vemos que ya hay adjudicados proyectos habilitados que Cesar entregó y postuló proyectos superior al cupo, que eran 2.400 viviendas, entonces es un desarrollo importante para la región. ¿Cómo está el Cesar y Confasesar a nivel nacional? ¿Cuál es la posición que ocuparía? Bueno, Confasesar, y quiero comentarle que el director de la Caja es miembro, es vicepresidente de la Junta Directiva de Asocajas a nivel nacional, tiene una representatividad ante el gobierno nacional que es fundamental, que la región de la costa esté presente a nivel nacional y a nivel central, tener la vocería es fundamental. Y la Caja de Compensación es líder en el tema de vivienda e interés social, promueve proyectos, ustedes mismos en la región se dan cuenta que Confasesar atiende, promueve proyectos, oferta vivienda, sienta al gobierno departamental, al gobierno local como los municipios a desarrollar proyectos y eso es fundamental. ¿Cuánto dinero más o menos está manejando en todo este proyecto referente a vivienda Confasesar? Bueno, Confasesar, y quiero decirle, para el programa de vivienda prioritaria, el país tiene 20.000 subsidios y lo bonito, digamos, de este programa es que permite la redistribución de los recursos, es decir, recursos de Cundinamarca pueden venir al Cesar, de esos 20.000 subsidios que se van a distribuir a nivel nacional de las cajas de compensación, Confesar puede asignar cerca de 500 subsidios al año, pero si en esta oportunidad se va la posibilidad que ascienden 1.000 subsidios o 2.000 subsidios, bienvenidos.